El fútbol es el deporte más popular en todo el mundo, así como también en Latinoamérica. Veamos cuáles son los 20 países latinos que ven más fútbol. Puerto Rico está considerado el país latinoamericano que menos interés tiene por el fútbol. En República Dominicana el fútbol no es popular, siendo el más practicado el béisbol. Cuba está entre los países latinoamericanos con menos afición, destacando deportes como el vólibol, el béisbol o el boxeo. En Nicaragua el fútbol no tiene tanto interés como en el resto de naciones latinoamericanas, siendo más popular el béisbol. En Honduras, según las estadísticas, el fútbol es el deporte más popular en la nación a día de hoy. Guatemala está considerado como el 15 país latinoamericano que tiene más interés por el fútbol. En El Salvador, según los datos más actuales, el fútbol es el deporte más conocido, practicado y visto. En Panamá hay cierta afición al fútbol, siendo también muy populares el béisbol, el boxeo y el baloncesto. Para Costa Rica, aunque las estadísticas dan al atletismo como el más practicado, se considera el más popular al fútbol. En Venezuela, aunque se considera el béisbol como su deporte nacional, el fútbol ha ido creciendo en interés en los últimos tiempos. Bolivia se cree que está a día de hoy en el top 10 en Latinoamérica por lo que respecta al interés en el fútbol. Perú está considerado que tiene un elevado interés por el fútbol tanto a nivel latinoamericano como a nivel mundial. Colombia está considerada entre las naciones latinoamericanas que más interés tienen por el fútbol en porcentaje. En Ecuador, teniendo en cuenta tanto a hombres como mujeres, más de la mitad de la población ve fútbol regularmente. Paraguay, según las estadísticas, es el sexto país latino en porcentaje con más gente que ve fútbol. Uruguay está entre las naciones del mundo con más porcentaje de aficionados al fútbol a día de hoy. En Brasil, a casi todos los hombres les interesa, teniendo en cuenta también a las mujeres, la proporción es de más de 6 de cada 10. Argentina es el tercer país latino en proporción con más fans del fútbol, siendo el noveno a nivel mundial. México, teniendo en cuenta tanto a hombres como mujeres, más del 73% de la gente está interesada en el fútbol. Chile, según las estadísticas, es el país latinoamericano en porcentaje que más sigue el fútbol.